Arquitecta de profesión Resido en la ciudad de Valledupar Estudié en la ciudad de Bogotá, arquitectura, en la Universidad Piloto de Colombia Me he dedicado por un tiempo a temas de fortalecimiento institucional Adicionalmente, de un tiempo para acá, de una década para acá Vengo incursionando en temas de responsabilidad social Y de poder llevar esta triada de arte, arquitectura y literatura a la comunidad Para hacer transformaciones a los espacios públicos Mediante ese colorido de la naturaleza que logre restablecer el tejido Y la unidad que debe prevalecer en los seres humanos Soy madre de dos hijos Ismael Eduardo e Isabela Ambos llamados los lobenos Son seres que ya se encuentran en sus universidades Uno estudia Administración de Empresa, en la otra estudia Derecho Son frutos de mi vientre Es así como desde el año 2016 Se inició todo un proceso de tejido social con mujeres Buscando que nos permita en un tejido de pensamiento de hombres y mujeres Hacer grandes obras de grandes formatos En donde podamos impactar Y lograr visibilizar esa magia y esa conexión que existe Desde la música y las leyendas Vengo de este territorio Que es Cesar Guajiri Magdalena Pero que funciona y como se anida en ese triángulo de la Sierra Nevada de Santa Marta Que permite experimentar lo que es ese amor-amor Que nos hace estar en diversión o eso que conocen en literatura como realismo mágico Y nos hace olvidarnos de esa muerte Que es pues esas rutinas Y todas esas noticias que impactan el alma Y nos hacen pues vivir como en esas tristezas que se convierten en muerte Y más ahora en tiempos de pandemia Hay diferentes obras que han marcado No solamente en mi vida como instrumento Y como intérprete de múltiples pensamientos Sino que también han tocado corazones Y hacen despertar ese amor Que nos hace un solo elemento Y es obras que nos recuerdan nuestras raíces Como la obra que se encuentra en la ruta de los jugulares Obras que nos recuerdan que somos un ser pues que requiere la desnudez del alma Y ahí pues encuentra uno la obra de esos puentes de comunicación tan necesarios entre nosotros Como es la obra de Estátano De Estátano De música y leyendas Esa música que está en el alma Esa música que nos hace echar cuentos Que nos hace poder vivir en la magia y colorido De este territorio del realismo mágico También encuentra uno que hay que elevar la mirada Y hallar ese paisaje de sol Y conectar con esa luz mayor Y la última de las obras Es esa galería del amor amor Que se encuentra en el callejón de esas mujeres Huyendo de la guerra Alimentaban las palomas Y de ese alimento de la paloma Se llama la curututú Surgió esta necesidad de conectarnos y de poder recrear Como es el amor al medio ambiente Como es la sincronicidad que tiene que existir con los demás seres semejantes Como es esa búsqueda de que tanto niños, mujeres, hombres, ancianos Podamos vivir juntos y en armonía Como es ese recordar que las mujeres Somos más que una parranda Y somos seres que conectamos con esa madre tierra Con esa pachamama que tanto le urge el respeto Y la consideración a todo a esa prueba El que permanezca y el que prevalezca El cuidado del medio ambiente Así surge la obra galería del amor amor Y pues no es otra cosa que una ovación a la creación gigante Una combinación de muchos seres Que permitieron que esta obra viera la luz Y es una red La red Colzapa La red de obras son amores Compuesta por hombres y mujeres Que año a año vamos desarrollando obras de gran formato Como una forma de poder hacer una sola voz Y en esa sola voz poder encontrar Que solamente juntos y en armonía podemos trascender Podemos sanar de alguna manera Todas esas heridas generacionales que vienen haciendo media Y que en la medida en que despertemos la conciencia Y unifiquemos talentos Podemos hacer un gran lienzo Un territorio de galería a cielo abierto En donde cada intervención que hagamos en unidad Logre dejar esa huella Que además de despertar la alegría en nuestros corazones Y sanar nuestras heridas Puedan trascender a otras generaciones Y pueda lograr ese pentagrama de música Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en una vez Pero vivimos el aquí y el ahora Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en unidad Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en unidad Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en unidad Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en unidad Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en unidad Y de leyendas que nos hace vivir de una vez en unidad